¡Adiós! Alteza. ¿En qué cláusula del testamento de Adán queda estipulado que el mundo pertenece a españoles y portugueses? Embajador, tomad asiento. Jamás tuve contacto con tan valioso documento. Sin embargo, conozco de memoria los términos del tratado que firmasteis con mis señores en Barcelona. No es mi caso. Lo cierto es que haríais bien en recordármelos. Leerme a Gota. Si sois tan amables de hacerlo vos por mí. Por favor. Don Fernando de Aragón y Don Carlos, rey de Francia, por la gracia de Dios, acuerdan que el primero incorpore a su reino las tierras del Rosellón y la Cerdaña. Muchos recondados. Sí, está bien. Está bien. Son vuestros. Seguid. Que Aragón no se interpondrá en las aspiraciones de Francia sobre Italia. ¡Bravo! ¡Bravo! Que Aragón se compromete a guardar vigilancia de los santos lugares de Roma ante cualquier invasión o ataque de cualquier nación. Incluida la vuestra, Alteza. Mejor así. ¿Qué más? Alteza. Si vos no estáis dispuesto a cumplir con lo acordado, nosotros tampoco. Sabed que Aragón ya no está obligada a respetar vuestros avances. La próxima vez que nuestros reinos se encuentren, será en el campo de batalla. Mi señor, no lamento mi decisión, pero quizá vos juzguéis que me precipité y que podría haber intentado renegociar el acuerdo. Nadie podía evitar esta contienda. Y si de algún modo había que llegar a ella, celebro que haya sido demostrando nuestro orgullo. gran valor el vuestro ante un rey. Que las huestes de Gonzalo Fernández de Córdoba avancen contra los franceses. Y que las milicias sicilianas hagan otro tanto. ¿Alguna orden más? Rezad por nuestro destino en esta guerra.